La situación identificada en mi comunidad que tiene que ver con el deporte como derecho, servicio y producto son los escenarios deportivos y gimnasios de multifuerza que operan en el barrio Ciudad Córdoba al oriente de Cali. El deporte es un derecho constitucional, como producto fomenta la construcción de gimnasios al servicio de la comunidad que son explotados por particulares. Gracias.